Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a Lockdown Economy Yucatán, en esta ocasión desde Mérida, Yucatán, con un gran invitado que tenemos el día de hoy, Fabricio Salas. El día de hoy tenemos a Fabricio Salas como invitado, pero antes de comenzar y presentarle a este gran invitado, me gustaría recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Alter Contest Lockdown Economy, se lo vamos a dejar en la descripción. Y también invitarles a que participen en esta iniciativa social internacional registrada ante las Naciones Unidas. Nos pueden compartir sus historias por medio de hashtag Lockdown Economy guión bajo local. Entonces, ¿quién es nuestro invitado del día de hoy? Nuestro invitado del día de hoy es Fabricio Salas, director general de Natural Trips, que lleva 15 años en el mercado, ofreciendo tours tanto en México como en el mundo. Él nos va a platicar cómo la crisis del COVID-19 ha impactado su negocio, así como también que ha estado realizando durante este tiempo. Buenas noches, Fabricio. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Ronnie. ¿Cómo estamos? Pues acá muy bien, muy contentos y muy agradecidos por el espacio, por este tiempo que nos brindas aquí en tu casa. Y pues aquí con la intención de poder platicar un poquito de todo lo que ha estado ocurriendo, al menos en el ramo turístico, que es el que más nos atañe. Y pues poder aclarar las dudas que pueda tener toda la audiencia que está con nosotros el día de hoy. Por supuesto, seguramente estarán interesados para conocer lo que has estado haciendo para afrontarlo. Entonces, Fabricio, ¿podrías por favor decirnos hace cuánto, hace cuánto que están viviendo esto? ¿Qué han hecho para, de cierto modo, enfrentar el COVID-19? Pues mira, ¿qué hemos estado haciendo? Un poco de todo. La realidad es que, bueno, como bien sabes, desde marzo que hubo el aviso de la pandemia, de los comienzos de esta situación. Pues la realidad es que todo el equipo fue enviado a casa para que desde allá podamos trabajar. Como siempre les comento a toda la gente, una ventaja que tenemos al día de hoy es el tema de la tecnología, el tema del internet, de la conectividad. Esto nos ha ayudado a no perder hasta cierto punto la línea de trabajo. O sea, hemos continuado con el trabajo, gracias a Dios. Por supuesto, ha habido nunca parado, afortunadamente, si te soy franco. Entonces, pues yo creo que esa parte ha sido la que nos ha ayudado. Sin embargo, definitivamente el sector turístico ha sido uno de los más afectados, pues al menos aquí en Yucatán. O sea, sí definitivamente nos ha afectado en tema de tours, en tema de cruceros que pegan aquí en progreso, en tema de hoteles, de hotelería. Sin embargo, pues vemos desde lo que son los cambios de vuelos de nuestros pasajeros, de nuestros clientes, tema de los eventos que tenemos, de los congresos, de los grupos. Pues ha habido trabajo porque ha habido que moverlos, ha habido que hacer ciertas acciones, pero sí, sí hemos estado teniendo que hacer afortunadamente. Y pues la tecnología de la mano, yo creo que eso nos ha ayudado a que no perdamos el hilo. Es verdad, hay que tomar lo más indispensable para llevarlo a cabo y buscar las opciones. Sabemos que los turistas han reducido, tanto cruceros, viajantes, por negocios, por turismo. ¿Qué sabes de los clientes que has tenido? ¿Tienen ganas de regresar? ¿Tienen algunas dudas con respecto a lo que está pasando? ¿Qué está haciendo Natural Trips para incentivar a que viajen, a que sigan viajando? Pues mira, hablando un poquito de inicios de la pandemia, y como mucha gente lo puede ver inclusive en nuestras redes sociales, nosotros al principio dejamos de promover, la verdad, de tajo todo lo que son los viajes, porque pues sí consideramos congruente el tema de mantenerse en casa. La realidad es que también empezamos a notar, y afortunadamente, que el deseo de viajar no se fue. O sea, estamos muy contentos de saber que nuestros clientes, que la gente todavía tiene esa ilusión por salir de viaje, y eso es algo pues muy bonito, muy satisfactorio. Definitivamente creo que, ¿qué nos tocó hacer? Educar a nuestros clientes sobre las medidas y las políticas de seguridad y de salubridad que están manejando los destinos que más promovemos. Entonces, por ejemplo, si algún cliente nos decía, quiero viajar a este lugar, pues les mostrábamos, les enviábamos la información de qué políticas hay en qué destino, cuándo sí se puede, cuándo no, cuándo ya se apertura, cuándo hasta ahorita sigue cerrado algún destino. Toda esa información es la que nos corresponde brindarle. A final de cuentas, somos asesores de nuestros clientes, y pues obviamente eso fue el especializarnos nosotros como ejecutivos, para darles esa información a nuestros clientes, para que ellos puedan estar tranquilos viajando, o puedan posponer su viaje, o puedan saber para cuándo ya sería el momento ideal para volver a salir. Entonces, primero apostaron, como bien lo mencionaste, invitándoles a quedar en casa, sobre todo por la integridad de ellos y también por los colaboradores. Luego, intentaste, lograste informarles, pasarles todo lo necesario, requerido, para que puedan viajar con esa confianza de poder satisfacer ese deseo, porque como bien dices, muchos de los que estamos encerrados no dejamos de querer viajar, apenas sea posible, muchos lo haremos, eso no hay duda, y también estaremos buscando los medios y los servicios para poder realizarlo. Pero necesitamos informarnos bien. Y Fabricio, además de lo que has hecho, ¿has buscado algún convenio, has buscado alguna alianza, ayuda para incluso motivar a las nuevas personas que aún tienen esa pequeña dura de no saber si comprar mi vuelo de avión, alguna reserva? ¿Qué han hecho en ese caso? Pues, mira, yo creo que algo importante, al contrario, o sea, fuera del comentario de decir viaja ahorita, yo creo que debe ir con una manera pues como que muy sutil en la parte en la cual si tú deseas viajar y tienes esas posibilidades, te vamos a ayudar a buscar la mejor promoción, las mejores tarifas, el mejor, pues afortunadamente los hoteles han sido, están arrojando ahorita muy, muy buenas ofertas que definitivamente hacen que los clientes, que la gente tenga ese deseo o pueda viajar de nuevo. Entonces, yo, y esto también, me voy un poquito hacia atrás y situaciones no iguales, porque esto es algo que no tiene precedente, pero situaciones similares como temas que afectan el turismo, en ocasiones ayudan a que ciertos servicios hagan una oferta muy agresiva para la gente que desea viajar en ese momento. Entonces, ¿qué les decimos? Pues ahorita son estas las medidas sanitarias, estas son las condiciones del servicio, pero es este el precio que estás teniendo, entonces definitivamente para muchos resulta ser una oportunidad. Sin embargo, mucha de la invitación es que se sientan seguros reservando ahorita con hoteles que ya se encuentran abiertos, de tal manera de que cuando tomen la decisión de viajar, sea para ahorita o sea para noviembre, o sea inclusive hasta para 2021, pues sepan que están teniendo un ahorro considerable, que es algo, algo importante. Y en algunos hoteles, algunos convenios que se han logrado es que no tengan que desembolsar todo, sino que reservar y puedan ir pagando poco a poco de tal manera que no, no implique una afectación económica. Pero yo creo que esto es como, y yo lo veo así, a veces estamos trabajando y estamos, o estamos trabajando desde casa. Entonces creo que el hecho de tener esa zanahoria acá enfrente y decir, ahí está mi viaje, ahí voy para allá, se acerca el día, como que te ayuda a trabajar y estar tranquilo, estar contento sabiendo que ya me lo viene. Esténse tranquilos. Los que tienen esa oportunidad o desean viajar desde ahorita, siéntanse seguros porque las medidas, los protocolos de salubridad que tienen los hoteles son muy altos. Sin embargo, si desean mantenerse un poquito más al tema de un viaje a futuro, pues siéntanse seguros también con que están adquiriendo una muy buena tarifa, que es algo que no tendrían si estuvieran las cosas de una manera regular. Bueno, es algo bueno, excelente que haya esas tarifas, ¿no? Vemos vuelos de avión súper baratos, casi casi todos se van tentando comprarlo, pero ese es el incertidumbre, ¿no? Y me parece bien que ustedes se incentiven, como ya lo dijiste, posponiendo su viaje, dándole la accesibilidad, la facilidad de no pagar todo, pagar el 50%, el 60% y liquidarlo en los próximos meses antes de viajar. Entonces, me parece una gran y va bastante bien. Y también, Fabricio, ¿qué es lo que ha vivido NaturalTrips? ¿Qué es lo más complicado que se le ha hecho durante este tiempo de pandemia? Lo más complicado. Yo creo que han sido varias cosas que han sido un poco complicadas en general y me toca hablar con otros compañeros, con otros empresarios, con compañeros del mismo giro, del mismo ramo. Pues yo creo que primero que nada, el tema, como bien te decía, una ventaja que tenemos nosotros en nuestro giro, en nuestro sector, es que afortunadamente por medio de una lab, como estamos ahorita, por medio de un teléfono celular, podemos continuar trabajando, podemos continuar a estar pendientes de nuestro correo electrónico, estar pendientes de una llamada, de una videollamada, de una reunión virtual como estamos ahorita. Imagínate, ahorita estamos en una reunión de dos, pero pues cuánta gente tiene esa posibilidad de vernos. Entonces, la tecnología ayuda. Sin embargo, yo creo que las condiciones también de conectividad no es lo mismo un internet de oficina, en un horario de oficina, en un ambiente de oficina, al hecho del home office. Yo creo que no toda la gente está lista, está preparada. O sea, de repente me tocaba ver y escuchar a otros empresarios o otras personas, inclusive los freelance, y me encantaba porque decían, espérame, yo ya trabajaba de esta manera, o sea, yo ya funcionaba, ya tengo mi espacio en mi casa, mi horario, funciono de esta manera. Pero los que no, los que estábamos acostumbrados a ir a una oficina, yo creo que para nosotros y para estas personas sí fue un como que shock. Sin embargo, yo creo que ha sido uno de los retos más grandes. El tema de los ánimos de trabajo baja, yo siento, y esa es una percepción, pero sí siento que la guardia del ímpetu de trabajo también disminuye porque también entiendo que no es lo mismo estar en tu oficina enfocado en tu trabajo que estar en casa donde tienes otros estímulos, te pueden estar llamando, te pueden estar pidiendo a alguien en casa algo. Entonces, eso yo creo que definitivamente afecta un poco. Este, y pues definitivamente también la incertidumbre, o sea, el hecho de estar oyendo negocios se están cerrando, esta gente está padeciendo este virus, este, pues estar teniendo pérdidas de seres queridos. Todo esto yo creo que viene afectándonos. Este, y pues definitivamente acá es donde tiene que entrar la, esa creatividad del empresario. O sea, del empresario, al final de cuentas, no tenemos una regla más que reinventarnos constantemente. Eso nos lo pide el, 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 el ambiente en el que nos desenvolvemos. Este, entonces, pues eso es lo que nos toca, ver qué hay que hacer para salir avante con estas situaciones, qué condiciones hay que mover, qué reglas hay que mover para continuar o, o tomar una, o tomar decisiones que también pasan. La adaptabilidad es lo más importante, ¿no?, para poder sobrevivir. El que no se adapta se muere, como bien, como bien dicen. Y ya para finalizar, Fabricio, antes de, de concluir, me gustaría invitarles a que compartan sus historias en el hashtag Lockdown Economy, guión bajo loca, y también nos pueden visitar en nuestra página oficial, que es www.lockdowneconomy.org, donde pueden encontrar estas y otras entrevistas con otros empresarios, emprendedores, tanto de Catán, de México y otras partes del mundo. Entonces, ya para finalizar, Fabricio, ¿qué estará haciendo Natural Trips en los próximos meses? Y cuáles son, podrías mencionar, por favor, dos cosas con las que tal vez necesitas ayuda, te gustaría conocer un poco más. Ok, bueno, dentro de lo que estamos haciendo y vamos a estar haciendo, definitivamente estamos ahorita buscando el atacar, no solo, no solo nuestro, nuestro mercado, detectamos algo y algo que nos, nos ayudó mucho fue el hecho de decir, ok, ahorita muchas partes están cerradas y nosotros, bien que mal, durante 15 años hemos sido expertos en playas, entonces, pues hemos, estamos ahorita explotando muy fuerte el tema de las playas en, las playas que tenemos en nuestro tesoro, nuestra joya, que es Cancún, Riviera Maya, sin embargo, no nos olvidamos de Ixtapa, no nos olvidamos de Vallarta, no nos olvidamos de Los Cabos, no nos olvidamos de Huatulco, que son atractivos para nuestros clientes actualmente, entonces los vamos a estar explotando muchísimo, vamos a estar impulsando muchísimo la promoción de estos destinos, esto yo creo que va a ser lo que, en donde vamos a estar haciendo mucho, mucho énfasis y mucha fuerza, yo creo que es necesario, de igual manera vamos a estar impulsando mucho a la gente que venga a Yucatán, a nuestras zonas turísticas, a nuestras zonas arqueológicas, afortunadamente buena noticia es que ya se están aperturando, a partir de esta semana abrieron ya muchos sitios arqueológicos, entonces yo creo que esto va a ayudar y vamos a buscar la manera de traer gente aquí, porque también se necesita estimular la economía local, los restaurantes, todo lo que son la parte de artesanías, todos los comercios en general, hay que buscar la manera en general y creo que debe ser un mensaje de empresarios, o sea, apoyar el que la gente venga, que consuma, porque consumen un viaje aquí y consumen en un restaurante y consumen una artesanía y en una tienda y todo es un mismo círculo, entonces esto yo creo que ayuda mucho. Ahora, si me preguntas en qué necesitamos ayuda, ahorita estamos reclutando gente, definitivamente estamos buscando gente pues con la actitud, con ese ímpetu de ventas, nos encantan, yo me considero un amante de las ventas, me encanta esa parte, pero también estamos buscando gente que sepa promover, ya sea por medio de video o por medio de medios electrónicos, de comunicólogos que quieran trabajar con nosotros como aportadores de contenido para que puedan viajar, puedan estar escribiendo, puedan estar haciendo cosas atractivas para nuestros clientes, de tal manera de poder llevar una comunicación, una mejor comunicación con ellos para que obviamente también nuestros clientes se sientan, vayan probando de una manera diferente a lo que hemos hecho antes, toda la experiencia de viajar, ya sea en las playas, sitios arqueológicos, a donde ustedes desean. Para hacerlo aún más enriquecedor, ¿no? Sí, es. Y nos da gusto que nos compartas eso, las playas es lo mejor que tenemos, tengo algunos amigos de Brasil y Francia que quieren venir, pero no pueden porque pues las restricciones, sobre todo como bien lo mencionaste, Vallarta y Cancún, que es lo que quieren visitar. Entonces, Fabricio, si queremos conocer un poco más de Natural Trips, queremos conocer, tal vez hay alguien de que nos está viendo y quiere participar y quiere apoyarte en esto de la promoción, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Tienes alguna página de Facebook, Instagram? Perfecto, no, 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 al contrario, muchas gracias por comentarlo. De entrada les quiero platicar un poquito de las redes sociales que tenemos, obviamente nos pueden encontrar en nuestra página web, de hecho la ven acá arriba, www.naturaltrips.com.mx, es la página web donde pueden ver los datos de las oficinas en las cuales pueden encontrar las promociones de Natural Trips, van a encontrar allá las de Natural Trips Pensiones, Natural Trips Colonia México y Natural Trips Macro Plaza, que es donde me encuentro en este momento. De igual manera, pues obviamente nuestro Instagram, Natural Trips MX, también nos pueden ver en Facebook, que es en Natural Trips, existen las tres páginas de las oficinas y la página oficial de Natural Trips. También tenemos lo que son, bueno, llevamos una empresa de bodas destino, que es Wedding Riviera, y Fairly Distribuidora, que es una comercializadora de ropa, le vendemos ropa a mayoreo a tiendas. Entonces, ahora como contacto personal, cualquier persona que desee contactarme, me pueden ver en Facebook como Fabricio Salas, tengo una fanpage que es de Fabricio Salas, que es la que voy a estar impulsando mucho con temas empresariales y con temas turísticos, para el que desee, y también en Instagram como soy Fabricio Salas, pues por allá cualquier cosa que necesiten. Yo me pongo sus órdenes porque la verdad queremos hacerlos viajar de una manera u otra. Muchas gracias, Fabricio, por compartir nuestras redes sociales. Estoy seguro que habrá muchas personas que van a contactarte. Pero no se preocupen, les dejaremos en los comentarios todos los enlaces y páginas de Fabricio para que ustedes los contacten. Entonces, ha sido por mi parte el día de hoy, y le agradecemos mucho, muchísimo a Fabricio Salas por haber participado, y nos vemos en el próximo episodio, en la próxima ocasión, de Lockdown Economy en Yucatán. Hasta la próxima. Hasta luego, Ronnie. Muchas gracias.